Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, en Rainbow Six Age, llega, después de varias semanitas de descanso, el vídeo de más 10 spots del Rainbow Six Age Como muchos ya sabéis, cada X tiempo suele ser una vez a la semana, pero bueno, muestran un par de semanitas de descanso Por problemas, más que nada de tiempo, la verdad, no tenemos demasiado tiempo Pues bueno, hacemos una recopilación de los mejores spots En este caso va a ser casi exclusivamente de Coconut Brad, ya que bueno, esta mañana he sacado uno bastante chulo Y he dicho, ahí va, digo, hace bastantes semanitas que no hago ninguno Y digo, mmm, este está bastante potente y sumado a bastantes que ha ido subiendo y tal Pues digo, mmm, podemos hacer una gran recopilación aquí para que toda mi gente pueda comprobarlo Si oye, lo he dicho, tenéis abajo en la descripción su canal, siempre hacemos lo mismo En este caso, siempre que subimos algo, algún contenido de otro creador, pues se lo mencionamos Así en este caso, Coconut Brad, te rebancamos chaval A ver si podemos hacer todas las semanas un videíto de más 10 spots del Rainbow Six Age Así que nada, un placer, espero que lo ganes que hay con un ratito de 4.000 likes Y por supuesto, si no te has suscrito, ¿a qué esperas para descubrirte? Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Vamos con este spot, bastante perro, bastante cerdito, bastante de ratatopo Pero bueno, está bastante guay, sinceramente Ya sabéis que este es de Coconut Brad, ya lo habré dicho al principio de la intro y tal y cual Pero bueno, Coconut Brad, ¿vale? Aquí en la casa Es justo en este rapel en café, yo estoy aquí, es justo en este pixel de aquí Caramelo, no sé un carajo, lo sé, es muy cierto ¿Por qué? Porque lo que tenéis que hacer es romper la ventana ¿Vale? ¿Veis esta ventana, este cristal? Pues esto A tomar por saco, ¿vale? Como veis el cristal ya está roto Por lo que ahora se lo ponemos a buena altura Justo ahí lo tenemos Aquí, como veis, diréis, caramelo No se ve un cagao, compañero Mirad esto, mirad esto de aquí ¿Vale? Uy, perdón, ese no era Ahí va, que se me ha quedado el drone Mirad esto de aquí, ¿dónde llega? ¿Vale? En este caso, como veis Porque he apuntado muy arriba, pero Se apuntó bastante más abajo, ¿vale? Justo en este ángulo Aquí lo tenemos Si tiene que ser, para que vosotros hagáis una idea, ¿vale? Justo en el medio de esta barandilla Justo, ¿veis estos tornillos? ¿Vale? Pues, si esto es la mitad Primero, segundo aquí Tercero, pues, aquí en el medio, ¿vale? Justo aquí en el medio, como vais a ver Ahí lo tenemos Pingueamos Tucu, 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 tucu Ahí lo tenemos, ¿vale? Como veis podemos controlar todo este pasillo Gracias a, bueno, este pequeño pixel Como vais a ver, gracias a ese pequeño pixel Como veis, estaréis viendo, pues, todo este pasillo Este pixel es bastante, bastante bueno por el hecho de que puedes cortar rotaciones muy fácilmente Tanto si están arriba situados Como si están las bombas debajo Da igual porque es una situación O mejor dicho, es una rotación Bastante típicas de los romers O de los defensores que quieren rotar Así que, como veis Un pixel de laverno, mi gente Un pixel de laverno que lo ha descubierto Bueno, lo he descubierto Lo he enseñado en este caso Conocturada esta mañana en Twitter Y he dicho, uff, bonito Le he dado yo al MGA, un me gustina Y digo, uff, de locos, ¿eh? Te lo digo, de locos ¿Qué pasa? Que en este caso, como veis Tenemos por aquí Toda esta pared, ¿vale? Que es justo el pasillo Esto interesante es Hacerlo tanto con cali Como con glaz ¿Por qué con glaz? Porque hoy en día con glaz Tienes esa medida térmica ¿Vale? Como veis, tenéis que ponernos justo En un ángulo perpendicular ¿Vale? Para que podáis verlo perfectamente Ya que si lo ponéis un pelín más arriba Veréis mucho más arriba Si os ponéis un pelín No veréis Solamente nada Tienes que ponernos justo En posición perpendicular ¿Vale? Ahí como veis Vemos 24 metros ¡Qué locura, tú! 24 metros de alcance, tú ¡Uh! De locos, ¿eh? Eso sí Para matar luego al atacante Bastante complicado, sinceramente Pero bueno, pasamos Al siguiente Seguimos con otro en rascacielos Otro pixel del averno Voy a poner esto más que nada Por costumbre Y por supuesto No lo voy a coger Que es lo que hago normalmente Nunca cojo los rook Como veis Nos subimos a esta cajita ¿Vale? Como veis estamos defendiendo La zona de cocina Aunque puede ser realmente Para cualquier posición Porque incluso para el tema De cazar a esos primeros Entryfraggers Del equipo atacante Que viene así a O sea, a cazar a los primeros Romer en defensa Podemos cazar bastante fácil Como veis En muy sencillo ¿Vale? Nos subimos a esta caja Desde este lateral Desde aquí vamos a subirnos justo A este pequeño pollete Nos levantamos Y como veis En este caso Se ve un pequeño pixelito Ahí lo tenemos Tenemos que caernos un poquito Y como veis Mirad hasta donde Se ve todo esto Como veis Se ve todo este ángulo Es decir El momento que los atacantes Sienten por aquí Aquí ya los estaríamos viendo Nosotros Con el pedazo de pixel Todo cerdito de aquí ¿Vale? Como veis Obviamente De forma atacante No nos van a ver Va a ser bastante complicado Aunque también tiene una cosa Esto también puede servir Bastante bien Para cuando los atacantes Están tomando esta bomba O han tomado esta bomba Y quieren cortar Y quieren cortar a los defensores Pues muy bien Tenemos que venir justo Hacia aquí ¿Vale? Apuntamos a este pixel Como veis Justo por aquí ¿Vale? Ahí lo tenemos Es muy sencillo ¿Vale? Bastante sencillo Bastante No tenemos que utilizar Literalmente nada No hacemos ningún tipo De ruido Rompiendo cosas Tirando granadas Y tenemos un pedazo De pixel Además lo he dicho Tanto para cortar rotaciones De los defensores Mientras van hacia la cocina Pensando que pueden hacer algo Pero ¡Pum! Te matan compañero Mapa de Outback O territorio remoto Actualmente solo está disponible En casuales ¿O no? ¿Está disponible en Ranked? No lo quitaron de esta temporada Pero bueno Como es otro mapa Que tampoco sale nunca Porque la temporada pasada También lo vetaban siempre Pues nada En este caso Es un spot Para las alarmas de proximidad También visto de Coconut Bra Lo he dicho Hoy es el día de Coconut Bra Según parece Es muy fácil Simplemente ponemos Esta alarma de proximidad Apuntando justo aquí dentro ¿Vale? En este caso no Porque está como el culo Justo ahí dentro Pero si os digo un consejito ¿Vale? Lo tenemos que poner justo en esta pared Pero lo mejor es ponerla de aquí ¿Vale? Porque es mucho más grande Y es mucho más fácil ¿Verdad? Sinceramente Vale, podemos ponerla Una de dos O así ¿Vale? Que está bastante bien Para coger el mismo radio Por así decirlo ¿Vale? El mismo tamaño tal y cual Si os dais cuenta Toda la persona que esté por aquí ¿Vale? Va a ser detectada Por esta trampita ¿Vale? Porque simplemente por estar a su alcance Ya estaría No obstante Si no la queréis poner aquí Mira, la rompo para tardar mucho menos La podemos poner justo arriba del todo ¿Vale? A ver si me deja ponerla Literalmente la he puesto antes Literalmente a la primera ¿Eh? Después de la primera Digo De hecho se ve un poquito aquí arriba Pero bueno Es lo de menos Sinceramente Cualquier persona que esté en este alcance Empezará a sonar ¿Vale? Del pi 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 De los malditos Demonios Que tanto nos incomoda A veces cuando estamos entrando al punto Y empieza a sonar una maldita alarma Y no sabemos dónde está ¿Vale? Pues simplemente esta es Para cuando nosotros estamos defendiendo Como veis En la zona de habitación y la naturaleza Que literalmente no me he acordado Porque hace mil años que no juego a esto Y forajido ¿Vale? Como queréis llamar todo esto Pues En baños sonará esta alarmita ¿Vale? La tenemos justo por aquí Y sonaría a todo el que estuviera por aquí ¿Por qué? Porque está justo al alcance Y en su visión Estamos en el mapa de beat Y en este caso va a ser un esposo Bastante guay Bastante sencillo Y bastante Potente La verdad es que la palabra potente Hoy va a ser la clave de esto Bueno, palabra potente Y co-conductual Que también es de él ¿Vale? Muy fácil Por decisión nos subimos Y vamos justo Perdón, se me olvidaba Hay que romper ese de aquí Vamos de aquí Nos subimos justo por este lateral ¿Vale? Hacemos esta pequeña cetita Ahí lo tenemos No preocuparse Esto suele ser bastante fácil ¿Vale, gente? Ahora mismo no sale Pues porque tengo la mala suerte De mi primo El que va en bicicleta todo el día ¿Vale? Así de sencillo ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bien, tenemos que hacer Literalmente romper Este y este Este no Porque este es el que nos va a ayudar a subir ¿Vale? Nos levantamos Y aquí vamos a tener este pixel Como veis Hacia la puerta de cocina ¿Vale? A ver si me deja recargar esto Que esto va Tiene menos tres balas La verdad Ahí está, muchas gracias Como veis Podemos ver la puerta de cocina Obviamente Podemos ver la puerta de cocina Gracias a este jarrocito En el que estamos subiendo ¿Vale? Vamos a romper un poquito todo esto Para que veáis lo que podemos ver y tal ¿Vale? Porque esto tenéis una cosa en cuenta Esto puede estar reforzado prácticamente O de hecho Debería estar reforzado Porque si no Tenéis en cuenta Que es una posición bastante fuerte Para el punto Y tiene que estar 100% reforzado ¿Vale? Gente, diré que solo está disponible Para los blindajes ligeros Es decir Los que sean velocidad 3 Y tal y cual Y en este caso Como veis No sé si es porque soy un paquete Y no me sale con el arma principal Pero con el No sé No me sale con el arma principal ¿Vale? ¿No me sale? Ah bueno, sí que me sale Simplemente que soy un poco azurro ¿Vale? Soy un poco zopenco Pero bueno Como habéis visto Si nos subimos justo en este de aquí Este de Madrid Podemos ver justo la entrada De cocina un pixel Bastante Vamos a verlo Bastante chulo Sinceramente 21 metros de pixel Y vemos Wow Justo vemos todo esto Nosotros estaríamos situados justo allí ¿Vale? De loquetes ¿Vale? Para los que vienen de aquí de cocina Que suelen venir bastante Siempre que estamos ahí en esa posición La zona de biblioteca Sala de Zaret Estamos muy muy bien ahí Vamos a ver más cositas Pero todo también Si no queréis reforzar esa Por si Lo digo Por si no estamos defendiendo esta posición Podéis hacer perfectamente ¿Sabes? Lo tenemos Bastante fácil El tema de los cuadros y tal No hace falta que rompáis ninguno O sea no son de extrema necesidad Que lo rompáis No os van a molestar Pero sin embargo Este de aquí Como habéis visto al principio Sí que necesitamos romperlo 100% ¿Vale? Este de aquí En el momento que lo rompáis Como veis Es que este es el que nos hace Subir un poquito ¿Vale? ¡Op! Vale ¿Qué pasa? Que si no Pues pasa lo que pasa Vamos a ver una cosita Si rompemos este Si vamos un peli más adelante Vamos a tener un pequeño escalón hacia abajo Y nos caemos Así que vamos a por el siguiente Seguimos por rascacielos En este caso va a ser un spot Que vamos a intentar buggear Una parte del mapa Pero bueno Tampoco es que sea un bug demasiado tal ¿Vale? Es muy fácil Vamos a ponernos situados Por todo esto ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Muy fácil Tenemos que hacer justo este rappel Pero como veis Si lo cancelamos A mitad de ese saltito Como que ¿Veis? Como que parece que nos quedamos Justo encima de la barra Cuando tenemos que justo parar Esa animación Justo cuando estemos casi acabando ¿Vale? En tres cuartas partes Ahí lo tenemos ¿Vale? En tres cuartas partes de todo eso Ahí lo tenemos Ahí podríamos empezar ¿Vale? Como veis Ahora sí que sí En este caso me he caído No pasa nada Porque te quitarías Me quita poca vida Pero bueno Esto obviamente Si no lo estoy explicando Es bastante más sencillo Porque estoy más concentrado En el tema de comentar que otra cosa Pero bueno Lo dicho Tres cuartas partes Un peli más Ahí veis Ahí tenemos ¿Vale? Justo cuando vaya a acabar Vamos justo por aquí Vamos a agachar en este caso Para tener más dominio De todo lo que viene siendo Pues en la situación ¿Vale? Vamos por aquí Podemos romper Esta posición Y como veis Podemos incluso cubrirnos Desde que atrás ¿Vale? Que parece que nos están disparando Nos agachamos un poquito Podemos cubrir incluso Toda la zona de cocina A ver si podemos romper esta vaina Como veis Podemos pillar un Wow Todo el pasillo de abajo Sinceramente Podemos incluso romper Parte de la bomba En este caso puedes hacerlo con Kali Con cualquier personaje Literalmente cualquier personaje ¿Vale? Porque si quieres hacerlo Con una Kali Perfecto Pues tienes mucho más Como veis Mucho más Ahí lo tenemos Mucho más zoom ¿Vale? Para poder ver Todo lo que queramos Bastante bueno En este caso también De Coconut Bra Un crack Un fiera Un titán Y esto para cortar rotaciones De la gente que viene de arriba Para la gente que viene desde abajo En este caso Para la zona de karaoke Y etc Como veis Una vez que estamos en esta zona Podemos ir literalmente Por nuevos spots ¿Vale? Podemos ir investigando A ver donde podemos ver Toda esa vaina Como veis Vemos hasta 27 metros Esto ya es la zona de cocina ¿Vale? Bueno Esta zona Perdón de No sé como se llama esta zona La sala Es la sala del test arriba No sé como se llama esta zona Sinceramente no la he jugado demasiado Primero de esto Esto ya sí que sería La zona de cocina Eh De loquitos eh De reloquetes tú Mapa de chalet Defendemos zona de garaje Zona de botella Pino Como queréis llamarlo Una aclaración Y es que ya sabéis Que hace bastante tiempo Cosa de dos meses Tres meses No sé el tiempo ¿Vale? Os dije que me enviaréis A mi correo Spots tal y cual ¿Qué pasa? Que la gran mayoría Pues no hicieron el 95% De los emails Que me enviáis De spots y tal Son literalmente los spots Que veis en el canal De Coconutura Y es en plan Digo pues mira Visto de Coconutura Que en este caso Es el que tiene La gran mayoría De recopilaciones De tema de spots Tal y cual Porque es lo que hace El hace recopilaciones De spots Pues digo Gente Voy a más hacer así O tal Decir no Es que se lo he visto A tal persona Digo ya Pero es que tú La sacas de este Entonces Pero bueno Entete gente Muy fácil Vamos a abrir Todo esto Simplemente vamos Voy a abrirlo todo Para que lo veáis Mucho mejor ¿Vale? Y va a ser un pixel Como veis Desde esta escalera De escalera principal Utilizando obviamente La bomba Y veríamos Hasta 22 metros Parkour Aquello ¿Vale? Literalmente Todas las personas Que vengan desde aquí De hecho yo soy Esta persona ¿Vale? La que normalmente Siempre piquea Desde aquí ¿Vale? Super safe ¿Vale? Pues esta persona Moriría porque Bueno a ver En mi caso no Porque ya estoy Bastante acostumbrado A piquear siempre Aquí Aquí Azules Esta Y esta ¿Vale? Son los más típicos Que bueno Ya haremos un vídeo Con el tema de Donde hacer los piqueos Más típicos Tanto en ataque Como en defensa ¿Vale? Para saber Donde tener que apuntar 100% Pero bueno En este caso Como veis Se vería Un pedazo De píxel Un pedazo De ternito ¿Vale? Que este te digo Lo he visto en este caso De coconuts bra Pero esto se va haciendo Desde hace Mucho tiempo ¿Vale? Desde que este mapa es así Porque es bastante típico Como veis Desde aquí Simplemente sería Esperar a que los tíos Asomaran ¿Vale? Sería bastante facilillo Y pasamos al siguiente Mapa de rascacielo Vamos a hacer un spot Hacia esta ventana De baños Aseos Como queráis llamarlo ¿Vale? Como tenemos que hacerlo Desde un píxel Obviamente esto va a ser Cuando defendamos La zona de arriba Aunque bueno Esto puede ser En cualquier lado Siempre que quieras Defender esta posición Y aquí vamos a romper Este techo ¿Vale? Iba a decir este suelo Pero bueno Desde arriba es un suelo Desde debajo es un techo Vamos a poner esto así ¿Vale? Esto lo podéis romper Como os de la cara ¿Vale? De hecho podéis romperlo Un poquito Para que se quede un poco Más estético Eso podéis romperlo Con una escopetilla Pero bueno Contra más pequeño sea O mejor dicho Cuanto más pequeño sea Mejor porque menos Va a haber el enemigo ¿Vale? Vamos aquí Hacia esta bombita ¿Dónde estará mijo? ¿Dónde estará ley? Vamos a romper un poquito Esto de aquí Incluso este de aquí Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahí lo tenemos A base de pequeños tiritos Aunque bueno Te digo Si no queréis romper más Pues no hace falta ¿Vale? Pero bueno Desde aquí como veis Veríamos toda esta ventana Voy a romper esto Para que quede un poco Más estético Maravilloso Te digo Siempre coja Rook Porque es el que tiene Actualmente en defensa Así la mira más larga y tal Pero es que a veces Que me hace falta una escopetilla La verdad Ojalá pusieran ya Un modo personalizado Donde pudieras meter Todo lo que te dé la gana La verdad Y perdón Que me he confundido Aquí lo tenemos ¿Vale? Desde aquí Veríamos esa posición De hecho voy a pegarla Con un cero de grazo ¿Vale? Para que podáis verlo Mucho mejor Desde aquí Podemos ver toda esta exposición De hecho ya sabéis Que esa suele ser una Entrada bastante típica Porque suele ser una zona Bastante cubierta ¿Vale? La zona de los atacantes Suele estar Realmente es un cuadrón De poder meterse Y ahí empiezan ya A tramar todas sus vainas ¿Vale? Desde aquí como veis Sería simplemente Esperar y disparar ¿Vale? En este caso lo he hecho Con gran impacto Para que pudierais ver Mucho mejor Pero lo he dicho Simplemente rompiendo Por aquí un poquitico ¿Vale? Eso sí Lo malo Que tienes que tener Mucho cuidado Con esta vendenita ¿Vale? Mucho cuidado Porque en el momento Que nos estamos aquí Campeando De repente viene alguien Por atrás Nos enteramos Y nos mata ¿Vale? Así que mucho cuidado En eso Pero bueno Pasamos al siguiente Aún así continuamos En el mapa de rescacilos Porque en este caso El dragón es bastante Importante ¿Por qué? Pues bien Tenemos en este caso Un spot que lo he visto De coconostura Que sería hacia Aquella ventana Desde este dragón ¿Vale? Prácticamente desde Debajo de su culo ¿Vale? Debajo del ano Del dragón ¿Vale? Podríamos ver esta vendenita Ahora ¿Cuál es el típico Que suelo utilizar yo? ¿Vale? Ya sabéis Cuando estamos defendiendo La zona esta ¿Vale? La zona de samurai La zona de etc Eso lo suelen abrir Los atacantes Pues bien Un pixel bastante bueno Sería desde justo Estas patitas ¿Vale? Justo desde aquí Incluso puedes hacer El tema este de agacharse Levantarse tal y cual ¿Vale? Para poder ver justo Este dragoncito Metálico Bonito ¿Vale? Obviamente desde aquí atrás Va a ser un pelín Más complicado ¿Vale? Pero bueno Desde aquí también Se podría incluso ¿Vale? Parece que este es un pelín Más A ver Es más cerdo Pero también es complicado De que alguien se ponga Justo en ese ángulo ¿Vale? Sin embargo desde aquí Tenemos bastante más Más posición para todo ¿Vale? Por si aún no había Suficientes spawn kills En el mapa de consulado Llega por aquí Otro más Vamos a romper esta ventana Por aquí Y vamos a ver Una pedazo de Bueno Huérrida ¿Vale? Vamos a en este caso Marcar esta ventana Para que vosotros Hagáis una idea Tal y cual Vamos a hacer El spawn kill Justo desde aquí ¿Qué vamos a tener que hacer? Literalmente romper Este sillón Pero no del todo ¿Vale? Solo tenemos que pegarle Un par de porracitos Ahí está Toma por saco Ahora ya podríamos subirnos Nos subimos por este lateral A ver si es posible Sin caerse Me da un manolete Bueno nada Me caigo Soy una máquina Vamos por aquí Subimos ¿Vale? Bueno A ver si voy a poder ahora Muy fácil Subimos aquí Gracias amiguito Vale Ahora sí Ahí nos quedamos justo En este lateral Justo de pie Ahí está Así que sí Gracias titán Y tenemos que romper Para allá Como veis en este caso Voy a utilizar La escopeta de caíz Por lecho Me he vuelto a caer Sí me he vuelto a caer Un máquina Tiene mucha potencia Este arma ¿Eh gente? Ahí lo tenemos Vamos a intentar romper Todo lo que podamos aquí Vamos a intentar abrir Todo lo que podamos Podría abrir todo lo que podamos Podría abrir todo esto También te digo Pero bueno Vamos a abrir todo esto Esto tiene una cosa Esto sí Está súper guay Es muy chulo Poder matarte desde aquí Pero tiene una cosa Para abrir todo esto Tienes que tener mínimo Un smoke Que te pegue un escopetazo En cada pared ¿Vale? Porque si no va a pasar esto Que tengas que ir Literalmente Pared por pared Intentando que no se queden Ahí los píxeles Tal y cual ¿Vale? Porque esto sería literalmente Un smoke Si viniera aquí Pegara un par de hostias Y en este caso Ya podremos ver la ventana Perfectamente O eso creo Si diríamos que sí Así que let's go Esto es cerdo Mucho Muy cerdo Pero eso también lo digo Una cosa Muchas veces Igual que el tema De los spawnpicks Yo actualmente Casi que nunca ¿Vale? Hago spawnkill ¿Por qué? Porque no sé Como poder contrarrestarlo ¿Vale? Pues esto es exactamente igual Como veis Desde aquí veríamos Absolutamente todo ¿Vale? Podemos hacer lo que he dicho Os llamamos el smoke Y nos pegue un par de escopetazos Porque lo suyo es hacer esto Con un Rook ¿Vale? Con una mira También obviamente Una 2.0 Tiene mucho más Tiene mucho más cadencia Porque esto disparando Y tal así Igual no confío demasiado Sinceramente ¿Vale? Al menos yo en este arma No confío demasiado Porque No sé No me gusta demasiado Sinceramente Prefiero un Rook Pero bueno Que una persona se dedique En este caso A pegarle un porracito Con la escopeta Hasta atrasar Justo todo esto Pero todo se ve hasta aquí O sea Suena oscuro Porque es súper 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 grande Así que Mucho cuidado con esto ¿Vale? De vuelta Al mapita de rascacielos Vamos a utilizar Este tambor Que en su momento Estaba bastante guay Porque podías pegarle Y estaba bastante chulo Sinceramente Sonaba muy bien Ahora no suena una caca Porque se rompe de primera Pero bueno Vamos a cajeros píxeles A través de su cuerpo Literalmente ¿Vale? En este caso Voy a coger una escopeta Porque todo se va a hacer Mucho más rápido De hecho lo voy a abrir entero ¿Vale? Intentando no romper En este caso Lo que viene siendo Pues eso Porque Bueno Porque queda bonito Y en este caso Es lo que nos va a dar Un poco de cobertura Pero aún más bien Cobertura visual Porque tenéis una cosa en cuenta Esto literalmente Un tiro y se rompe ¿Vale? Por lo que cobertura En este caso de protección Nada de nada Como veis Aquí se podría pillar Un pedazo de píxeles Hacia aquella habitación La zona de dragones Vale La zona de dragones Esta Vale Pero bueno Como veis El píxel está justo aquí Y se podría ver Como veis Todo esto ¿Vale? Tenéis una cosa en cuenta Esto va en ambos sentidos Por lo que intentad No romper Esta ¿Vale? Esta parte de aquí Al igual que nos roto esta Por lo que he dicho Cobertura visual ¿Vale? Porque si De un tiro pueden matar Pero si no os ven Como van a mataros ¿Sabéis? En este caso De aquí podemos verlo Pero también puede ser A la inversa ¿Vale? Lo tenemos De aquí para allá ¿Vale? En ambos lados Lo he dicho Esto podéis pillar desde aquí Muchísimos píxeles Pero como veis Si tratamos de hacer lo mismo En este caso Vais a ver como que Uff Esto ya no nos ofrece Demasiada cobertura El enemigo va a ver Que esto está totalmente roto Ya se va a preocupar Ya va a decir Hostia Ahí puede haber algo Así que venga Otro más De Coconut Bra Y para ir finalizando Con este Mastir Spot De Rainbow Sketch Vamos a ir con cero Y en este caso Es mi favorito ¿Vale? Sinceramente me parece Una locura Este tremendo spot Sacado obviamente De Coconut Bra En este caso Y tenemos que venirnos Justo A este pequeño Píxel de aquí ¿Vale? Justo A esta esquinita ¿Vale? Ya sabéis ¿Vale? Para aquellos que no lo sepan Que cuando se pone Esa marquita Como veis justo Hacia arriba Significa que atraviesa Si no lo pone Es que solo va A enfocar la cámara Hacia abajo Si lo pone hacia arriba Significa van a poder Enfocar hacia abajo Es decir Va a poder ver El planta de abajo Y la de arriba Vamos a ponerlo Está un poco de lado ¿Verdad? Estoy un poco ahí así Me estoy sintiendo Un poco raro ¿Verdad? El toc El toc Vale Vamos a darle justo En ese lateral Como veis Ha podido subir arriba ¿Y qué es lo que ha Ahí lo tenemos Digo ¿Qué pasa? Digo No veo nada Tú Me cae un poco cito ¿Qué es lo que ha pasado? Como veis Estamos en una zona Muy muy importante ¿Dónde? Vamos a comprobar En estos instantes Lo digo Para mi gusto El mejor spot Sin duda Todos los que hemos visto El que sí que usaría ¿Vale? Hola Ahí está ¿Vale? Desde aquí podremos Literalmente ver Al bandit trick A la persona que está haciendo El kite trick Literalmente podremos ver Las rotaciones Podremos ver todo O sea Una bomba completa Con formación precisa Exacta Al milímetro De todo Encima podemos Incluso Disparar Mi gente Hasta aquí el vídeo De más 10 spots De Rainbow sketch Obviamente Dar las gracias a esta conuzura Por permitirme Ver todos estos spots Y traerlos al canal Y muchas gracias Obviamente a todos vosotros Porque obviamente Le habréis dado un retito De 4.000 likes ¿A que sí? Esperemos que sí Un placer Y si queréis que traiga Mucho más spots La semana que viene Pues obviamente Este retito de 4.000 likes Un placer Un belche de ese Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!